La representante de la Cámara por Bogotá, Clara Rojas, en su calidad de víctima de las FARC, dice que está satisfecha con la jurisdicción especial para la paz anunciada y que ahora la tarea está en vigilar para que esos compromisos se cumplan. Considera que luego de conocerse este acuerdo, el acto legislativo para la paz que se tramita en el Congreso de la República debe ser modificado. Clara Rojas, quien vivió en carne propia los horrores del conflicto armado, al estar retenida seis años por parte de las FARC, cataloga lo que vio ayer desde La Habana como excelente, tanto por el ambiente como por lo alcanzado en el acuerdo de justicia y sostiene que era pesimista, pero frente a lo pactado, su concepción cambió. Me parece que las penas son razonables. Por supuesto hay que analizar con algún detalle, pues digamos la letra menuda de realmente cuáles son los alcances de restricción o privación o si hay cárcel o no. Pero me parece que en términos generales el marco que nos han planteado lo veo muy positivo. Ahora dice que toca estar muy vigilante de que efectivamente las penas impuestas se cumplan. Es un gran desafío para todos los colombianos que debemos estar presentes, monitoreando que efectivamente estos acuerdos se cumplan, porque finalmente lo más importante es que se cumplan estos compromisos y que se den todas las garantías de no repetición para que en un momento ya no haya más víctimas en Colombia y podamos realmente tener la paz que todos anhelamos. Cree que a partir de lo conocido ayer, el gobierno debe modificar el acto legislativo para la paz que cursa en el Congreso. Tiene que replantearlo todo. Honestamente creo que tiene que ponerle prioridades al tema de la refrendación, a lo que se haga para lograr la refrendación. Y en segundo momento ya hay un acuerdo sobre la justicia. Entonces yo sí creo que lo tienen que replantear y volver a presentar las leyes que correspondan para dar aplicación debida a estos acuerdos tan importantes. Y concluye que literalmente la paz se metió en Colombia y que ahora viene la difícil tarea de la reconciliación y la construcción de otro país.